y ya lo manejen de rafael vamos a decir hoy una pequeña enseñanza de una oración y cómo de una oración podemos sacar tanto en momentos de desesperación vamos a ver cómo ponemos en práctica esta enseñanza corta pero es directa a lo que nos sucede en este momento y es si haciendo a los cielos ahí estás tú y si desciendo al infierno aquí estás tú como ponemos en práctica esto vamos a repetir de nuevo si haciendo a los cielos allí estás tú y si desciendo al infierno aquí estás tú cómo podemos ponerle esto ahora en práctica en nuestra vida en este momento que cuando las cosas nos van bien sabemos que Hashem está con nosotros que Dios está con nosotros pero cuando las cosas no nos van bien creemos que Hashem no está con nosotros pero si tenemos claro como dice esto y si desciendo al infierno aquí estás tú que cuando tenemos esos problemas creemos que estamos viviendo un infierno pero ahí dudamos de que Dios está con nosotros en el problema Dios está con nosotros en ese problema que tenemos ahora mismo Dios está con nosotros siempre ha estado con nosotros tanto cuando estamos o nos está yendo las cosas bien o tanto cuando las cosas nos está yendo mal vamos a repetir de nuevo si haciendo a los cielos allí estás tú cuando las cosas nos va bien sabemos que Hashem está con nosotros pero pregunto ahora pero sabemos que cuando las cosas nos van mal Hashem está con nosotros por eso dice ahora y si desciendo al infierno aquí estás tú en el problema en ese infierno que estamos viviendo que lo llamamos infierno o esa prueba tenemos que saber que ahí está Hashem con nosotros no solamente Hashem está con nosotros cuando las cosas nos van bien Hashem está con nosotros cuando las cosas nos van mal si nosotros entendemos eso que Hashem está con nosotros cuando las cosas también nos van mal entonces en el momento de ese supuesto infierno vamos a estar tranquilos porque sabemos que Dios está con nosotros Hashem está con nosotros cuando las cosas nos van bien y también Hashem está con nosotros cuando las cosas nos van mal eso es lo que quería decir hoy voy a repetir una vez más porque mientras más lo repitamos más se nos queda en el cerebro y más nos vamos a acordar de estas palabras en el momento de la prueba si haciendo a los cielos allí estás tú cuando las cosas nos van bien Hashem está con nosotros y si desciendo al infierno aquí estás tú que en el momento pero vemos la diferencia que dice que aquí estás tú aquí en el momento de esa prueba de ese supuesto infierno que estamos pasando aquí está Hashem con nosotros y él nos está cuidando si tenemos esto en claro en el momento de la prueba vamos a salir victoriosos y vamos a poder seguir hacia adelante Asakubaruk, buenas noches piensen esto para que sepan y tengan bien claro que no es tan solo que hay un Dios que está pendiente de nosotros y que nos está cuidando y nos protege y en el momento de esa prueba él está con nosotros siempre velándonos, cuidándonos y nos está llevando Asakubaruk, buenas noches por favor compartan el video escriban de donde nos están viendo denle me gusta al video mientras más personas vean este video mejores porque la duda viene a la mente en el momento de la prueba que si Dios está con nosotros y si sabemos que en el momento de la prueba Dios está con nosotros vamos a estar tranquilos y vamos a tener mucha más tranquilidad y vamos a tener paz en medio de esa prueba Asakubaruk Asakubaruk CC por Antarctica Films Argentina